¡Uf! ¡Hasta! Vale chicos, bienvenido de un día más a mi consultorio Hoy estamos aquí con Exy Y no vas a ser mi consultor Échate, échate, échate ahí Bueno, está allí también como referencia audiovisual ¿Por qué? Porque esto es un hecho muy fuerte ExyDax está aquí para compartir con todos nosotros sus problemas Y yo le ayudaré Me ha traído a tradición porque si viene al consultorio No pilló visitas y dijo voy a traer a Exy para ver si tío puedo visitar Claro, ahí está, pues traigo youtuber ¿Por qué no? ¿Por qué no? Calla vieja, me parece que me voy a dar un gorro a ese El lobo, el lobo Oscar, que se te ve el pelo tío Los chicos me han comentado En los vídeos que el gorro me da mucho suave Chicos, comentad aquí abajo de qué color Creéis que le he teñido el pelo a Oscarito Es un color bonito, o no Yo ya os lo digo A mí me gusta el color, lo vais a ver el sábado en mi canal Yo dije una cosa el otro día Entré en depresión después de la broma Y por eso no subí mi vídeo el fin de semana Y de verdad, entrando en depresión Fue la mejor broma que he hecho en mi vida Literalmente Pero bueno Esto no es el canal de Exy Que os lo dejaré aquí abajo Porque siempre me lo dejo Porque soy el mejor Porque Exy también es el mejor Espera, espera, espera ¿Empezamos ya o qué? Que te traiga más depresión Y así que chicos Empezamos ya con el vídeo Si queréis que traiga a más youtubers Este vídeo No, 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 una cosa Si este vídeo llega a 5.000 likes Y se suscribe todo el mundo a tu canal O sea, tú suscríbete Traes a Gigi en el siguiente consultorio Y le hablas de sus exnovios ¡Dios! ¡Tío! ¡Uh! ¡SALSEO! Pues vale chicos 5.000 likes Y Gigi se sienta en esta silla Y Gigi comparte con todos nosotros Sus problemas con sus ex Así que chicos Y suscribiros todos Todos suscritos a mi canal Al canal de Exy Al canal de Jik Empezamos ya Y ahí pegamos con el vídeo Así que Retro vídeo Eso mío, tío ¿Por qué me he comido esto? Eso no es de nadie Dale, dale ya A ver Exy Me has traído a la tradición Dile la verdad Te he traído a la tradición Yo no sé ni por qué estoy aquí Ni que me la pregunta No sé de qué va esto Yo sí que lo sé Por eso te he traído aquí En mi consultorio Exy, te veo muy solo No tienes novia ¿Cómo? Y no has tenido nunca novia Cuéntame por qué Es que chicos No tiene novia Escúchame Escúchame Quédate un momento Aquí estoy mi consultorio Y mando yo Exy Tienes una casa muy bonita Tienes un Ford Mustang Y me has traído a mi vida A mí aquí A esta casa Y en vez de a una morena Gigante o rubia Con ojos azules guapísimas ¿Por qué? ¿Pero por qué me he preguntado esas cosas? Porque estamos en el consultorio Pero es mi vida privada ¿No puedo preguntar aquí A mi cosa de mi...? Bueno, a ver A ver, que si quieres Te saco a ti de la casa Y me tengo una chica guapa Lo que tú quieras A ver, yo, Oscarito Si fuera su día de la mansión Tú estarías viviendo aquí Por supuesto Pero, a ver, allí también Pero en mi habitación Estaría mi novia Si tengo un Ford Mustang Madre mía, mi novia Oscarito Con la edad Te das cuenta Que ni la casa Ni el dinero Ni el sofá Ni la televisión Que tengas en tu cuarto Es importante ¿Entiendes? Cuando estás a una edad Comprendes Que te gustan Pues un tipo de chicas A la que no les importa Lo que puedas llegar a tener ¿Entiendes? Chicos, complicado Pero sí, entiendo ¿Dónde quieres llevar? ¿Aconsejale ya? Ah, tienes que la aconsej... ¡Un aconsejo! Pero es que eso no son consejos Me estaba explicando Me estaba detallando Pues te prende calor Es que si se pone rojo ya Bueno, chicos A mí también me están dando los focos Si no tengo calor Tengo calor, de hecho Así que, Exi Vamos a profundizar Un poco más en el tema Entiendo Que haya chicas Que ya no le importe Pues eso Lo que tú me has dicho Tu cama de 2x2 Tu Ford Mustang Tu tele Tu ordenador Lo entiendo Pero teniendo tu fondo ¿Cómo es que no tienes? ¿Cómo mi fondo? ¿Qué quiere decir? Porque tú me has dejado ver Como que a las chicas Ya no les importa Lo que tengas Pues solo tienes eso Tienes más cosas ¿Cómo qué? Tu personalidad ¡Oh! Tu carita ¡Uy! Tu pelilla ahí ¡Uy! Eso de que... De color, ¿no? De colores ¡Uy! De color, de color, de color Así que... Yo creo que no es problema De las chicas ¿Qué es problema de Exi? Más que de las chicas ¿En qué es problema de Exi? Pues que no encuentres una chica No, Oscarito Yo creo que... Las chicas llegan... O llegaran cuando tengan que llegar Tampoco voy a... Ponerme novio con la primera que pase No, no, yo tengo eso ¿Entonces? Por ejemplo... A mí me han comunicado... A ver, hay que le han comunicado, ¿eh? Cuidado que le han comunicado Que en Málaga tenías muchas amigas ¿Eso es cierto? No Pero me decís... O sea, claro, tengo amigas Pero igual que Gigi y mi amiga Claro No, no, no Igual que Gigi no eran seguro Sí, igual que Gigi, sí Claro ¿Tú qué te piensas? No ha salido No, no ha salido No, no, no Yo soy un chico que va por ahí No, no, no No, no, no vas por ahí Ah Pero estabas más propues... No, Gorge Pero estabas más propenso a conocer chicas Que ahora A ver, en Málaga Era más chiquitillo Tenía... No Tenía 19 años Ahora tengo 21 Uh, qué cambio Lógicamente a esa edad Pues te gusta una chica Un día te gusta otra Pero eso es normal Cualquier chico que tenga la edad de 16, 17 Lo sabrá Claro, chicos Ahora mismo tenéis las... Pues las hormonas que crecen, ¿no? Por así decirlo Estáis en... Fase de crecimiento En evolución En fase de reproducción En fase de reproducción Gigi evolución En fase de Gigi evolución, claro que sí Así que tu defensa es esa Mi defensa es que cuando eres más chiquitito Pues tienes más gustoso Oye, pues te gustan más chiquititos Tu defensa básicamente es... Y conforme vas madurando y vas creciendo Tienes más un gusto establecido De cómo quieres que sea la chica que te gusta ¿Entiendes? Vamos, me ha quedado claro Eres selectivo ¿Otra más chiquitito o más guarrito? Sí, y cuando más mayor más selectivo Creo Me parece bien Pero mi rima mola más ¿Puede ser que haya alguna candidata? ¿De qué? No No ¿Qué? Una candidata No hay ninguna candidata que me guste ¿Seguro? Sí ¿Una? Lo veo muy tenso, así que voy a cambiar la pregunta No, es que tardas una hora en hablar ¿Qué es que hacer? Exilax Exilax, me han contado por ahí Joder, me estoy durmiendo Jair, no te estás durmiendo, eh Yo te lo estoy contando como si yo fuera tu terapeuta A ver, yo ¿Un terapeuta habla bien, tío? ¿No habla como un retrasado? Un terapeuta habla lento, te lo pauta Sí, que puedes hacer una tortuga ¿Qué he estudiado para hacer esto? Yo lo he estudiado tú ¿Qué he mirado? No, es mi primaria ¿Qué he mirado vídeos? Mi P3 tiene Vídeos de terapeuta Si tienen el, pues, el tiempo Te hablan Te expresan Bueno, que sí, cuéntale que hay vídeo A ver, ¿llamos de 10 minutos? Ocho Casi Te expresan, te dicen Y tú no estás compartiendo conmigo Ah Si no compartes Chicos, yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Te tienes que abrir, Exi ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú contestando todo lo que dices? Hasta allí Pero no le formulas bien las preguntas a Oscarito A ver Tiene que tener algún trauma Saca del trauma Sácalo Trauma Cuéntanos tu trauma Es que no tiene ningún trauma Exi tiene que tener algún trauma en el corazoncito Porque si no, ¿por qué no tiene novia? A ver, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene que tener novia o qué No, pero tú estás muy solo Vamos a ver ¿Solo con qué? Exi Estás muy solo, Exi, tío No te comes un rasco Pero bueno Yo por lo menos mire ya No me comes un rasco Pero por qué no ¿Por qué no? ¿Ahora? Por lo menos algo es algo Y con calvo ¿Qué quieres que te diga, Carita? ¿Por qué no me comes un rasco? Pues porque no quiero A ver, chicos Ahora estoy en una etapa de mi vida En la que Nos hemos mudado en una nueva mansión Tenemos un nuevo equipo Tenemos que crecer Tenemos que crear contenido Tenemos que estar ahí encima de todo Tenemos que hacer visitas Tenemos que hacer suscriptores nuevos Todos los días Tenemos que trabajar Y estoy enfocado en eso No un tiempo para conocer a una chica nueva A salir con ella Y ir a cenar Y ir a comer No tengo tiempo para eso Yo no estoy enfocado en esto Y solo más que en esto Así que aquí dice la razón Por lo cual no tengo novia ¿Quieres otra? Creo que me parece bastante correcto Porque mira Ahora mismo En mi reloj imaginario Pone que son las 12 Y son las 12 Así que Exi no puede tener novia Porque me tiene a mí Y tiene a Gigi Que quieras o no Somos una carga grande Somos una carga grande Este es mi consultorio Y hoy soy el doctor Bien doctor ¿Alguna pregunta más? No sé ¿Tienes alguna pregunta tú Para formularme? Sí Coméntame ¿Cuándo vas a preguntar A la audiencia ¿Toma por Gigi? La audiencia ya lo sabe La audiencia Yo lo expreso cada día En mi canal Y te pondrías celoso Si Chami tiene algo con Gigi ¡La mato! ¿Ha quedado claro? Muy claro ¿Alguna pregunta más? No Sí ¿Y alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario me ha dicho al respecto? Que creo que te necesito Hacer el consultorio al final Y yo también me quiero sentar Hombre, normal Es que aquí se quiere sentar todo el mundo Porque Oscarito es una persona propensa Que le gusta hablar Tienes que sacar los problemas De los youtubers aquí ¿Sí? Tienes que prosperar esto ¡Youtubers! ¿Qué me estáis viendo? Si queréis venir A esta silla A este canal Escribirme Os contestaré Y os podréis sentar a mi lado No me toques Así que chicos El siguiente vídeo O este mismo No sé, Gigi ¿Quieres venir aquí a esta silla Y hablar conmigo? Mmm Así Si me lo dices así Me da miedo ¿Por qué? Gigi siéntate Siéntate Ya Me toca Gigi chicos Me voy Like, suscribiros Está mi canal en la descripción Os pasáis Sábado broma Mañana subo un nuevo vídeo Hoy he subido un vídeo Porque Diciendo que sea todo 24 horas ¿Y esta promoción? ¿Quién te ha dado permiso? ¿Quién te ha dado permiso? Se sienta Gigi Se sienta Gigi Se sienta Gigi Se sienta Gigi Bueno, 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 bueno CC por Antarctica Films Argentina